Más una enfermera, malvito, enfermera Ha puesto un mapa, nos ha pegado un ciba, un rey Bueno, nos ha pegado una paniza, nos ha puesto finos No pasa nada, pasa nada Venga, ya está, eh, gente Invoque, invoco El famoso chuki chileno de Karolich De Cien horas Que no utiliza poder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es un zombie, es un zombie No, 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 no No, 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 no Ya me ha visto, tío El famoso chuki chileno El famoso chuki chileno de cien horas Madre mía Hola, brother No, no, no Salta todo el mundo por la ventana Hay gente por las ventanas De por todos los lados, gente He lupeado Sin ningún tipo de name, ¿vale? Lo que estamos lupeando ¿Cómo que la lleva la cómica? ¿Pero cómo que la lleva la cómica? Si lupea como los dioses Mal que guarro A la otra vez Persecución Deparen, 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 deparen Por favor, eh Pero por qué el rayo de terror Sube, baja Y va para todos los lados No, no, no No, es que Estoy lupeando como los dioses ¿Me ocurras? Estoy lupeando como los dioses Coyotitos todos Los tóxicos del chat Me voy a llevar para allá ¿Vale? Voy a salvar Voy a salvar yo No me gusta esto, eh No me gusta Esto es lo que está pasando ahora, gente Hola, periquito Vamos No, no me gusta un pelo, eh Lo que está pasando ahora, eh Me voy a lupear como los dioses, gente No digo nada, eh Hola, periquito No, gente Claro Pero ¿dónde va esa mujer? Por favor, puedes reparar Un motor Vale ¿Viste el trailer de los nuevos Silent Hill 2, no? Ahora viene a reparar Venga, vale ¿Pero qué está haciendo? Ah, vale Vale, vale Se la está liando, eh Se la está liando Vamos Pon la música La ponemos ahora, ¿no? La de Rayman La ponemos ahora, eh Hoy Ahora sí no lo merecemos Vale Vale Te lo voy a hacer, eh No sé ¡Ah! ¡Qué guarro! Y más de respeto y continuamos ¿Vale, gente? ¿Por qué? Porque aquí en este canal Se lupea Cómo lo tío ¿Vale, gente? No, 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 no ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Vale? No, no, no No empecéis a regalar suscripciones ¿Vale? Aquí no Esto no es otro canal ¿Vale, gente? Aquí no hacemos eso Míralo, míralo, míralo ¿Qué asco de lupeo, tío? ¿Qué asco de lupeo, lobo? Vete de aquí, vete de aquí Vete de aquí Esto es, me, mira Me estoy dando asco yo Pues que te lupeo, cojo de dios No, 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 no No, no No, no, no Quiero que todo el mundo retire lo dicho antes, eh Claro ¿Cómo que Ucrania? ¿Cómo que Ucrania? Ha tirado de látigo, eh ¡Qué guarro, eh! Vale, vale No pasa nada Vamos a darle un well Y vamos a darle un well Que tampoco es plan, gente Así los compas hacen el motor Claro El otro deja de reparar El otro corre hacia arriba Y el otro mirando Por favor, ¿qué pasa hoy, tío? ¿Por qué todos mis equipos se trolean? Qué espectáculo No voy a cobrar más Por estos lupeos Estaría feo O sea, estos lupeos Entran completamente free, eh Uy, que me lo trae Que me lo trae Que me lo trae Me lo trae Me lo trae el otro No más, esta vez los compis se portaron Sí A ver, se nota mucho Es que se nota mucho, tío Va a venir para acá, eh No Se nota mucho cuando el equipo hace No, 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 periquito Esto se va a complicar Este tío no es seguro Este tío no es seguro Periquito, tú No sé si llevas aquí toda la noche Pero todas las partidas Se han ido complicando Cada vez más Me lo guardo, me lo guardo Me lo guardo No sé si he estado aquí esta noche, periquito Pero esta noche O sea Lo que está trolleando Los equipos No tiene absolutamente Ningún tipo de name Como coja el que está tumbado Me estoy riendo hasta mañana ¡Hola, guapa! Vale, ¿sabes qué? No puede No puede romperlo Más de ocho veces, eh Mira, mira, mira Mi motor ¡Ah! ¡Ah! Ese motor no quiere Que se lo hagamos Tío Hola, la Agua, pisa Pues mira Lleva una noche No te voy a vendir Lleva una noche Que me están Dando Más de lo mismo ¿Vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llevo una noche salada, eh Pero no pasa nada Claro Tengo que sacar Tengo que sacar A la Clodet De sus pasos prohibidos ¡Tada! ¿Túneleo? No, túneleo No, túneleo No O sea Una cosa es túneleo Otra cosa es lo que hemos vivido esta noche aquí O sea, túneleo Sería Algo Explicable Lo doy así Una autovía Hacia el cielo Ha sido El túnel más grande del mundo ¿Vale? Me escapo, gente Me escapo Me escapo Me escapo ¡Uy! ¡Sotanero! ¡Uy! ¡Sotanillo! ¡No! ¡Sotanillo! ¡No! ¡Sotanillo! ¡No! ¡Sotanillo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sotanillo! Vale ¿En la otra puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! Mira, Periquito La jerica Periquito Periquito Preguntabas por ella Periquito Periquito Toma No to de Demesio No to de No to de Demesio No, 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 no Gente Vale Esto es así Esto es así Muchísimas gracias Por regalar esas suscripciones Bienvenidos a todos A la escuela de mágica Checería Aquí se encuentra Soy la en la que ve Con cada partida Yo siempre triunfo Mis movimientos Nadie fue Contra a mí Soy la leyenda del juego El maestro del DVD Mis habilidades No tiene rival Nadie me puede vencer Si quieres pelear Tenir prueba Suerte Pero ten cuidado Que te haré morder el polvo fuerte Kassonsky ha regalado 5 subs al canal Té como la cara Dice Ay, lo siento, lo siento Sí, 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 sí Le voy a decir Tienes razón Tienes razón ¿Qué razón? Te he hecho muchos infinitos Pero ¿qué quieres que haga? It's impossible ¡Hace ball! IZ 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 I I M I I I III I I I I Gracias por ver el video.